¿Qué es la capacidad tecnológica en consolidar y no solo para Acción Agua? Somos unas cuantas empresas que estamos por todo el mundo haciendo las mayores y las mejores desaladoras en todos los continentes y además yo creo que hay que hacer una reflexión fuera de, otra vez, que lo hemos dicho todos, pero de la pelea que puede haber por motivos políticos, que es muchas veces no valoramos lo que tenemos, pero si no lo tuviéramos seguro que estábamos queriendo tenerlo. O sea, somos el país que es punta de lanza en desalación, posiblemente hace 30 o 40 años podría haberlo sido Israel o podría haber sido algún otro, evidentemente los países del Golfo, pero ahora mismo España es claramente a nivel de osmosis inversa el país líder en el mundo. Y en vez de estar orgullosos de eso y promocionarlo, estamos entrando muchas veces en peleas que no tienen mucho sentido ya. Tenemos una serie de instalaciones magníficas que si se mantienen y se explotan adecuadamente van a garantizar un suministro de agua de calidad que tenemos que estar agradecidos de tenerlo. Bueno, que se hizo de una forma o de otra, como ha dicho Ángel ahora, pues sí, posiblemente hay cosas que se pueden haber hecho mejor, se puede haber planificado alguna cosa, pero lo de no valorar que tenemos una serie de infraestructuras que aseguran una zona con muchos problemas de sequía, como es todo el arco mediterráneo español, el suministro de agua, tanto para consumo como para la industria del turismo, que también se nos olvida que esa, ahí no hay ninguna discusión sobre costes, lo pueden pagar. Como para ciertos cultivos, que seguro que sí, y habrá otros en los que sea discutible, pues yo creo que tampoco tiene mucho sentido negar esa evidencia. No me parece que sea muy relevante la discusión hoy en día. Gracias.